Muchísima gente tenía la misma pregunta, quieren saber, ¿qué es lo que está sustituyendo el Aint? Si es incorrecto, ¿por qué todo mundo lo usa? ¿Cuánto es apropiado? ¿Cuánto no? Todo eso y más lo vamos a contestar aquí y ahora. Seguramente ustedes han escuchado muchas líneas de canciones utilizando Aint. Es más, métanse a mi Twitter y pongan a la web audio radio. Aint.